¡Buenos días, padres de familia! ¡Buenos días, mi niño precioso! ¡Bienvenido a su clase de personal social! ¿Qué vamos a aprender el día de hoy? ¿Cuál es el tema? El tema es la etapa de desarrollo del ser humano. Tenemos varias etapas. Comenzamos con la etapa de la infancia. Esta etapa se da desde cero añitos hasta sus seis años de vida. ¿Qué pasa? En esta etapa, su desarrollo psicomotor va creciendo. El niño comienza a batear, a caminar, a hablar y a explorar todo lo que hay a su alrededor. En la etapa de la niñez, comienza desde los seis añitos hasta los doce años. Comienza a ir a la escuela, a convivir con otros amiguitos de su misma edad, ¿no? Hacer vida social en el momento de qué? De jugar, de hacer tareas, de conversar con su maestra o en el recreo. Tenemos la etapa de la adolescencia. En esta etapa se da a partir de los doce a veinte años de edad. Ellos tienen cambios en su cuerpo. Cambios psicológicamente. También es diferente entre ellos. Es un cambio emocional muy importante que está pasando en su vida en esta etapa. También tenemos la etapa de la juventud. ¿Qué pasa en la etapa de la juventud? Será desde los veinte a los veinticinco años. ¿Dónde empiezan a qué? Hacer una vida social. Ya empiezan a ser responsables. La mayoría de éster ya son profesionales. Comienzan a buscar un trabajo, ¿no? En esta etapa son dos aspectos muy importantes. Su vida laboral y su vida social. La etapa de la adultez. La etapa de la adultez es de los veinticinco a sesenta años. Donde alcanza su plenitud física. Aquí es donde papá, mamá se conocen, se casan y llegan a formar una familia responsable de lo que ellos tienen que hacer como personas maduras. Tenemos la etapa de la ancianidad. La etapa de la ancianidad es desde los sesenta años hasta el día que ellos mueren. Qué triste, ¿no? ¿Qué pasa? En esta etapa los ancianos comienzan a olvidar las cosas. Ya no pueden hacer sus propias cosas por sí solos. Ellos ya necesitan ayuda. Bien, estas son las etapas del ser humano. Es donde los cambios físicos y psicológicos sufre cada persona. Desde que nace hasta que muere. Yo pregunto, ¿en qué etapa se encuentran mis niños preciosos? ¿En qué etapa será? En la etapa de la ni miel. Muy bien. Entonces, a esta etapa hay que explotarla. Ustedes mis niños preciosos están en una etapa muy importante donde ya comenzaron a leer jardincito. Donde ya pueden dialogar con sus amiguitos, con sus maestras, sus profesores. Bien, entonces, ahora a trabajar en casita con las tareas que les voy a mandar. Buen día, mis niños preciosos. Nos despedimos bailando. Su voz me da confianza y me hace muy feliz. Yo crezco cada día y cada día falta menos. ¡Pura ser bendiciones! ¡Adiós! ¡Adiós!